Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Adorce, muchachos bonitos, se las cantamos así Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció Ya los bajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya se metió! ¡Apá las velas, papá vela! ¡Ya viva! ¡Dos, dos, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Ey! ¡Ay, se mueve! ¡No se ha elegido! ¡No! ¡Va a ver un diente, permíteme! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 Ya nada más ¡Sígule muy, sígule! ¡Maja! ¡Ah, caray! ¡Aquí me invocas! Oye, ¿así es como se conquistaron de jóvenes? ¡Ay, no puede ser! ¿Y tú fuiste partícipe de esto, Moy? ¡Hola, papá Pelo! ¡Hola, papá Pelo! ¿Cómo estás? ¡Good! ¿Todá es mi cumpleaños? ¡Capi, papi, papi! ¡Papá Bella! ¿Cómo estás? ¡Five! ¡Five! ¡Five?! ¡Ah-há! ¡You grew too much! ¡I'm 5 years old! ¡It's my cumpleaños! ¡Papá Bella! ¡It's my cumpleaños! ¡Papá Bella! ¡It's my cumpleaños! ¡Papá Bella! ¡It's my cumpleaños! No drogas, more and more. ¡Te i'mettséric! ¡Papá Bella! ¡Papá Bella! ¡Muchas se separó Karen! ¡Muchas na chest de joy! ¡Oh padrán! ¿Qué! ¡Ah qué! ¿Puedo hacer un beso, ok? Just a moment. Happy birthday, my dear. Are you five besos now? Uh-huh. Ah, what are you going to do today? I'm going to Chuck E. Cheese. Are you going to school today? No. Are you going to be home? I'm right now at home. I'm going to Chuck E. Cheese. Oh, that is good. Very good. And maybe we're going to sit together sometime, ok? Ok. Have a good day, my dear. I love you. I love you, too. And Gilly loves you, too. Me, too. Bye-bye, my dear. Bye. 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 Bye... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3